¿Estás avanzando? Si Dame otra cosa, dale Toma Por lo que no le gustan los dulces, le gustan los dulces Me gustan las demandas Estimate Espirate ahora Si te acercaste Ahí hay dos, mira, otros más Ahí hay dos Si te acercaste Este es el día La salida Qué te acercaste Gracias por ver el video.